Hoy estamos todos muy felices de encontrarnos aquí en la ciudad de Querétaro, donde nos recibió un futbolista que no necesita presentación. Acompáñenos a conocer la historia de José Damaceno Tío. Para mí la afición de Celaya es la mejor de todas. ¡Uy, qué buena pregunta! Para mí sería encantador dirigir a Celaya. El fútbol mexicano me ha dado todo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación a ustedes. Creo que están aquí a gusto y ahí está hablando más de un equipo que la verdad de mis amores también. Eso será importante para mí. Nos da mucho gusto, Tiba. Pues vamos a comenzar. ¿Nos puedes platicar dónde naciste, cuándo naciste y cómo fue que viviste tu infancia? Nací en el Salvador, Bahía, Brasil. Mi infancia fue buena en el aspecto de mis papás, porque ellos me apoyaron en ese aspecto para ser futbolista. Desde chiquito yo jugaba futbol. Pero allá, como dicen en la favela, lo importante es que tú tienes la capacidad y la calidad de ser un buen jugador. Y de allá salí varios amigos míos. De repente me decían que fuera a entrenar en el equipo, pero yo desde chiquito decía que no. Pero afortunadamente salió todo bien y gracias a Dios empecé a jugar desde chavo. Desde chico, desde 10 años, jugaba allá en la calle con mis amigos y echábamos la cáscara apuestando al equipo que pierda, tienen que hacer un castigo y todo eso. Pero fue muy buena experiencia allá en Brasil, desde chavo. ¿Cómo y cuándo fue tu debut ya como profesional? Mi debut profesional fue allá en su ciudad, Zabado Bahía, a los 16 años. El equipo se llamaba Ipiranga. Me metió la forma de debutar a los 16 años como profesional. Bueno, y ¿nos puedes platicar de dónde es que viene el apodo de Tiba o cómo surgió? Hasta ahorita todo el mundo me pregunta. Porque por ahí tiene una declaración de que Tiba no soy yo. Y la verdad no, porque en Brasil todo el mundo me conoce como Damaceno. Y entonces Gabriel me dijo que iba a venir un Tiba, que supuestamente Tiba no era yo, era otro. Pero afortunadamente estoy aquí, ya tengo 29 años en México, y yo creo que es Tiba y aquí está todavía dando mucho de qué hablar. Muy bien. Bueno, así como dices que aquí te conocemos como Tiba, en Brasil como Damaceno, ¿has tenido algún otro apodo? No, nada, porque allá en Brasil, donde yo vivía, tenía un nombre, ¿no? Porque José le dicen Zé, ¿no? No sé si vimos una película de Ciudad de Dios, que ahí decía... Y así, allá en todo el mundo me llama como Zé de Cediña, que es el nombre de mi mamá. Que siempre mi mamá tenía un apodo que se llamaba Cediña. Y así se quedó Zé de Cediña, en Brasil. Perfecto. ¿Tuviste un ídolo que te haya motivado a ser futbolista? Sí, Pelé. Sí, ese fue mi ídolo. Todavía sigue siendo. Nada más y nada menos. Y bueno, ya después que comienzas a jugar en Brasil, ¿cómo es que se da esta oportunidad de llegar al fútbol mexicano y posteriormente al Atlético Celay? Sí, estuve en Brasil, estaba en un equipo que se llamaba Tanaví, y el entrenador era Iván Iván Castro Cabrinho, que era mi entrenador. Y vio la calidad y la habilidad que uno tenía, y me comentó que había posibilidades de venir a México. Yo le dije, todavía no, todavía tenía 20 años, y ir a México es un poco complicado, pero importante. Y en ese tiempo que me quería traer a México, había otros equipos de Brasil que querían mis servicios y todo eso, y Cabrinho dijo que no. Y yo tenía que venir a México y el equipo de Pumas, porque allá en Brasil tenía el equipo de Cruzeiro y Palmeiras que querían mis servicios, pero Cabrinho dijo que no, que yo tenía que venir a México, porque la calidad que tenía tenía que llegar a México y a Pumas. Y después de Pumas, llegué a Pumas, cuatro años después llegué a Celaya. Yo estaba en una pretemporada con Pumas en Estados Unidos, y de repente me habla, me ha entrenado que era Tuca, y me comentó que México ya estaba sabiendo que yo ya me iba a incorporar con el equipo de Celaya, que fue campeón de ascenso y subió a primera división. Y entonces yo hablé con Tuca, y Tuca me dijo, yo le pregunté a Tuca, ¿cómo es? No, Tiwa, adelante, tú sabes que yo te quiero aquí todo eso, pero los directivos ya hicieron los traspasos para que vaya a Celaya. Y yo le dije, no, está bien. Yo le digo, todavía le doy las gracias a Tuca por el consejo también de venir a Celaya. Yo creo que el consejo de Tuca para mí fue muy bueno, fue un año muy importante con Celaya. Llegué de pretemporada, vine a Celaya, empezamos a entrenar. Yo creo que los jugadores que vinieron, vinieron con muchas ganas de triunfar. Tanto los que subieron de Liga de Ascenso, como también los que llegaron. Además con una incorporación de Emilio Butragueño, para nosotros fue un alento más para la institución. Bueno, y nos regresamos un poco a Tuca en Pumas. Has circulado en diversos medios la historia de que en una ocasión, cuando estabas en la casa club con otros jugadores, pasó una situación así medio rara en la calle, y se dio que unos policías te confundieron con un ladrón. ¿Quién dijo eso? ¿Qué fue esa mentira? No, no. ¿No sucedió? No. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Muchos medios han salido esa historia. No, no. A lo mejor porque estaba morenito, o no era de México, a lo mejor. Pero no me acuerdo de esa, la verdad, no. A no ser que salía de la casa club escondido, pero no era cierto. ¿Qué significó para ti, en tu época, ser uno de los futbolistas más caros del fútbol mexicano? Para mí eso fue una satisfacción muy grande, porque yo creo que uno trabaja para eso, ¿no? Para ser un buen futbolista, tanto dentro como fuera de la cancha. Y para mí en ese tiempo que pasó, yo me sorprendí, porque cuando estaba en Celaya, cuando jugamos contra Veracruz, cuando terminó el partido, un directivo de Veracruz dijo al marido y a mí, que si la siguiente temporada quería ir a Veracruz a jugar. Y yo le dije, no, está bien. Y yo le dije, no, está bien, yo sí vengo. Y fue pasando el tiempo, y fue el draft que salió el jugador más caro. Y estaba Veracruz peleando. Estaba Veracruz, creo que Necaxe, Atlante. Y los tres equipos estaban peleando. Y afortunadamente, yo quería estar en Celaya. Pero creo que no llegó a precio. Pero trabajé ese año, todo un año con Celaya muy bien. Llegamos a la final y todo eso. Y el premio vino, ¿no? Se me ha jugado más caro y de un draft. Y bien, bueno, te tocó compartir cancha con muchos jugadores importantes a lo largo de tu carrera. Podemos hablar de Pumas a Jorge Campos, Manuel Negrete, en Jaguares también Salvador Cabañas, por ejemplo. Y el mismo Celaya, Emilio Butragueño. ¿Cómo era compartir cancha con jugadores de esa talla? No, en Pumas, con los compañeros que tenía, que era, como dijiste, en Campos, estaba Claudio, Claudio Suárez, Amiris Perales, Miguel España. El doctor Luis García, que era muy hinojón. Pero yo creo que la satisfacción de estar con ellos fue una experiencia muy buena. Tanto Campos que ya ves como era un bromista. Y de repente en los entrenamientos me decía que yo no era extremo, que yo era lateral. No, y decía, no, ¿sabes qué? Vente para acá a jugar de lateral. Tú, me dijo, vente para acá. Y Campos, ya vi que tú no eres extremo. Y cada rato me decía lo mismo. Y con ellos me podía haber vencido a la selección. Porque en ese tiempo no había lateral izquierdo. Y en el Mundial de 94, me acuerdo bien. Y ellos, hasta ellos me dijeron, ¿por qué no nacionalizan? Yo decía, ¿cómo hago nacionalizar? No, tengo que tener cinco años. Yo tenía tres años. Entonces ellos me dijeron todo eso. Porque la base de la selección era de Pumas. Y ellos me dijeron que nacionalizar hasta Campos decía bromas. Entonces, vámonos. Tú eres mi lateral izquierdo. Ahí están, ahí, no, vamos a estar muy bien. Y fue una experiencia importante con ellos. Y después con Celaya, con Emilio, no se dice. Yo creo que un caballero tanto dentro como fuera de la cancha. Y uno aprende mucho de él. ¿No? Su tranquilidad, su capacidad en la cancha. Fue un jugador de derecho a la vez. Es muy importante para mí en lo personal. Porque la convivencia con él para mí fue muy importante. Con Cabañas también en Javares. Que acababa de llegar y tenía una potencia enorme. Tanto que demostró en el fútbol mexicano. Y tener experiencia con él ahí en la cancha, los entrenamientos, para mí fue importante. También en Santos también me tocó a Pony Ruiz, a Borghetti, que eran jugadores de calidad. La verdad, era un delantero matador, como era Borghetti. Y el Pony, no se dice, era un extremo muy habilidoso. Nadie podía marcar él. La verdad, los laterales que quería marcar eran muy complicados. También en el Atlante, con Zague. Con Zague también me tocó Juan Hernández. Me tocó un romano que se llamaba Belodeviche. También un jugador muy importante. Con ellos, con viviencia agradable en todos los aspectos. Tanto dentro como fuera de la cancha, me bromeábamos de todo eso. Y eso es bueno del fútbol. Que tienes amigos que pueden compartir todo eso. Y en la cancha demostrar que uno juega la mola camiseta. Yo creo que todos esos equipos que uno ha estado, yo creo que yo siempre vestí la camiseta del club que uno está. Porque uno tiene la capacidad de hacer todo eso en el aspecto de futbolista. Yo creo que tiene que jugar la mola camiseta. Y uno tiene que vestir la camiseta del club que esté. Tiene que vestir la camiseta y poner bien puesta. Y eso, todos los equipos que yo estuve en Celaya, muy, muy importante para mí. La verdad, hasta ustedes se dieron cuenta contra Veracruz que yo no me sentía bien. Tanto que me sacaron y de repente me desmayé. Ya no sabía nada. A lo mejor fue la compensación, no sé qué, de Ema y después acá en Celaya. Pero lo importante es que en la cancha yo demostraba que jugaba la mola camiseta. Y no es de hablar de mí, un buen profesional en todos los aspectos. Entonces, ¿te hubiera gustado vestir la camiseta de la selección mexicana? La verdad, si fuera por mí desde el mundial ese de Estados Unidos 94, estaría ahí. Con la camiseta de la selección mexicana y competir contra los mejores equipos del mundo. Ya en el Atlético de Celaya, muchos comentamos sobre los papeles que habían dentro del vestidor. Por ejemplo, decían que si el búfalo era el líder, el capitán. ¿Qué papel jugaba Tiba en el vestidor del Atlético de Celaya? El maestresito. De repente echamos broma y todo eso, pero es importante un vestidor. Siempre tenía un líder, tenía un serio como Emilio, serio en el aspecto. Y uno que está siempre reíno, siempre diciendo bromas. Y ese era yo. ¿Quiénes eran regularmente los compañeros que siempre ponían buen ambiente y la fiesta en el vestidor de Celaya? El buen ambiente, eran todos. No, de repente ponía música ahí, de repente búfalo, todos poníamos canciones para motivarnos, para salir de partida, salir a 100%. ¿Cómo recuerdas, en rasgos generales, aquella gran temporada 95-96? Bueno, rasgos, yo creo que los entrenamientos, la determinación de cada uno, nada más de su servidor. Pero, porque la verdad, nosotros no hacíamos mucho físico. Tiene una que, los maestres eran físicos. Entonces hablábamos con Emilio, cuando estaba el físico más fuerte, y hablábamos con Emilio. Y Emilio hablaba con el propio padre físico, que a Quintos, que hoy, profe, ya estamos cansados. No, no pueda, ya sabes que ya váyanse, ya, hagan estiramiento, ya váyanse. Y sí, sí, pero de repente, el equipo demostraba que, en los partidos, se veía el equipo muy bien físicamente. Los trabajos que hace el profe, muy bien. Nada más con el apoyo de Emilio, que pidíamos que descansáramos. Pero el siguiente día, entrenamos hasta en la tarde. Entonces, tú tenías todas, martes, miércoles, y mañana, tarde, y hasta en la noche entrenábamos. Era entre la escuadra los miércoles, a las 7 de la noche. A la hora que jugábamos, a las 7, 8 de la noche. Y la verdad, la verdad, en la hora de los partidos, demostramos de qué estábamos hechos. Yo creo que el grupo que se reunió en ese tiempo, fue un grupo muy unido en todos los aspectos. Tanto dentro como fuera de la cancha, éramos una familia. Eso fue muy importante para el equipo de Celaya. Pues ya comentamos sobre la temporada, sobre el partido de Veracruz, pero vámonos hasta la final. Esa final que nos robaron, no. Es broma. ¿Cómo fue que viviste los momentos previos a la final, en el Miguel Alemán y después en el Estadio Azteca? No, y fíjate que, bueno, recuerdo ahí en la concentración. Tanto que fue TV Azteca a entrevistar a nosotros, y todo eso. Mejor no digo, porque si no, Rubino se va a enojar conmigo. No, porque de repente era entrevista y nosotros siempre estábamos ahí reyéndose y todo eso, y platicamos de eso. Era una concentración relajada, porque nadie pensaba que el equipo iba a llegar a esa final. Nadie daba nada por nosotros. Entonces, cuando llegamos a la final, ahí en Celaya, los TV Azteca, nos entrevistaban y todo eso. De repente conmigo, Juvenal, estaba Díaz Leal. Y yo siempre le decía, Juvenal, Juvenal, ahora, ahora, vamos, hay que casarnos. Así bromeando. Así bromeando, pero nos llevábamos bien. Yo decía, ahora, Juvenal, estamos ahí. Entonces, vámonos a poner la cuenta, hay que casarse, ¿no? Reíndome, ¿no? Diciendo broma. Pero así nos llevábamos, pero era una unión en ese aspecto, que todos nos llevábamos bien. Hablábamos todo para relajar, pensar en la final, pero tranquilo, porque sabíamos que teníamos equipo para ser campeón, ¿no? A pesar de eso todo, también llegó hasta periodistas de Portugal, de todo lado de España, llegaron a venir a entrevistar a nosotros y todo eso. Y la final, la verdad, nunca perdimos la final. Porque en Celaya empatamos 1-1, a pesar de que el árbitro, había penales en contra de Gicha Zambrano. El alemán, Uwe Boll, estaba agajando, abrazando, y el árbitro lo veía y no marcaba penal, ni nada. Y nosotros, con todo carácter, y se fue analizar, en el Estadio Azteca cuando fuimos allá, era pura gente de Celaya, de todo Celaya, de todo Guanacuato. Y decía que el Estadio estaba lleno porque era de Necax, el estacionamiento, puros autobuses, de pura Celaya, de todo Celaya, de Cortázar, de Juventino, de todo lado tenía, hasta de León, venía, Salamanca y todo. Y eso para nosotros fue una motivación muy grande. Prácticamente nunca perdimos la final. Como se llama, ¿sabes por qué Necax quedó en tercero, nosotros en cuarto? Por eso, ellos fueron campeones. Y estuvimos en el suelo, porque nosotros tuvimos más posibilidad de meter goles que él. El cabezazo de Emilio que a minuto 41 de segundo tiempo. Y tiene ahí una entrevista que dijo, me cayó a mí. Si hubiera caído a Gicha Zambrano, otra cosa estaríamos diciendo. Porque Gicha Zambrano de cabeza, sí. Y Emilio también es muy difícil meter la cabeza. Él le dijo que de cabeza, no. Y en ese día cayó a él, justo a él. Imagina, si mete ese gole. No, ahí estaríamos en el momento de todos los jugadores ahí en Celaya. No, porque la verdad, nunca perdimos. Tuvimos una transformación todo el año. El equipo demostró que nosotros teníamos la caza de ese campeón. Y todos nos mentalizamos en ese aspecto. Sí, ¿no? Y bien, como mencionas, pues un equipo que realmente nunca perdió. Tanto así que regresando a la ciudad, prácticamente lo recibieron como héroes. ¿Cómo recuerdas esa noche en el Miguel Alemán? No, la verdad, cuando veníamos en la cajetera, desde la cajetera ya tenía gente esperando. Desde acá, de aquí de Querétaro, todo. Estaba y cuando llegamos a Celaya, llegamos a la entrada para entrar al estadio. Y toda la gente, tanto afuera como adentro. La verdad, hasta ahorita la pele me hace chingita. De recordar ese momento tan grato que todavía tengo en el corazón y en la mente. Que la verdad, la verdad, ese equipo, no va a haber ningún equipo como Celaya aquí en el fútbol mexicano. Que ha subido de liga de ascenso, campeón y llegaron a la final. Y por circunstancias de que el partido de Incaza, que no marcó los penales, que con Richard Sabrano y todo eso. Pero eso fue lo más importante que nosotros demostramos. Que nosotros, todos los jugadores, tanto los once, los de la banca, los que estaban afuera. Jugabas a la mola camiseta, en sus dos de los colores de Atlético Celaya. ¿Crees que si el equipo hubiera contado con jugadores, como es el caso de Paulinho Crisiuma, hubiera cambiado la historia en la final? Podría ser. Porque Paulinho Crisiuma también fue un jugador en Brasera muy conocido. Yo lo vi en la tele, imagino después tú estar con él en jugando, en una satisfacción grande. Y la verdad, evolucionó el equipo de Celaya también. Cuando se lastimó Richard Sabrano y después se lastimó Paulinho. Y Richard Sabrano se quedó en la final. Pero eran dos delanteros, la verdad, matados. Cuando la que tenía, la metía, el equipo demostró que también tenía los pasadores adecuados para saber dónde tienen que dar la pelota a ellos. Pues nuevamente te voy a mencionar el nombre de Emilio Butraeño. ¿Nos puedes contar qué recuerdos tienes con él? ¿Y cómo era jugar a su lado y la comunicación en la línea ofensiva? Emilio Butraeño, dentro de la cancha, yo me acuerdo una vez que estamos jugando. Y nosotros dijimos, Emilio, tú no pases de medio campo para atrás. Tú de ahí para adelante, deja que nosotros acá hacemos nuestro trabajo. Tú de ahí para allá, adelante. Y no hacía caso. No hacía caso, regresaba acá. Porque esa es la capacidad de él de querer ayudar también a nosotros. Entonces, quédate ahí y ahorita te vamos a dar y vamos a meter goles. Y así. Y también, de repente, hacíamos asado y todo eso. Él siempre ahí, platicador, sentado, platicando con nosotros. Hablando de negrotas cuando jugaba en Gio Madrid y todo eso. Fue una experiencia muy grande para mí y todos mis compañeros de Celaya de ese tiempo. Porque él le platicaba muchas cosas y nosotros agarramos todo eso para llevar a cabo también al juego. Dentro de la cancha, también fuera como persona. Muy bien. Y pues, comentábamos, pasa la final y mencionabas que ya había varios equipos que te estaban viendo. Y finalmente te decís por el Atlante. Pero, ¿por qué esa decisión de salir de Celaya? A ver si esa decisión no fue mía. Es porque a mí me dijeron de Pumas que fue a préstamo con la prisión de la compra. Pero me platicaron que medio torneo, vio que el equipo estaba subiendo. Entonces, los directivos de Pumas dijeron, ¿sabes qué? No, tú ya no estás a venta. Dijo, tú no estás a venta y aquí vas a tener que regresar y todo eso. Y también, me platicó también Juan Manuel Álvarez. Porque en ese tiempo en el draft, los jugadores que él quería, ya se habían ido. Estaba Hugo Pineda, Chava Mercado, y yo, y otro más, otros dos más. Entonces, Juan Manuel Álvarez lo quería a nosotros, pero no, el directivo no nos detuvo. En cuanto estaba en el draft, el presidente, que en paz descanse, Enrique Fernández, estaba en España, hablando con Miche. Y los jugadores que él ya puso transferibles, lo contrató la directiva. Entonces, Juan Manuel Álvarez dejó al equipo ahí, en el draft. Y yo me había ido a Pumas, me dieron una semana de vacaciones. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú estás... Yo le dije a ellos, ¿sabes qué? Ahora ponerme transferible a mí. A veces, se acabó algo, así le dije al presidente. No, ¿sabes qué? Yo hice un buen torneo en Celaya, llegué a la final. Ahora quiero algo, una recompensa, que se... Mándame a draft. Y fue cuando pasó eso de la transferencia al Atlante. Y creo que 11 millones, 800, 12 millones de pesos en ese tiempo. Y ahí estaba diciendo que estaba peleando Necaxa, Veracruz y Atlante. Y de repente, Atlante se quedó con mis servicios. Pues te vas al Atlante y posteriormente regresas a Celaya de nuevo. ¿Qué nos puedes contar de esa segunda etapa con los toros? Donde compartiste con Carlos Pavón, Diego La Torre y varios jugadores más. Sí, no, fue cuando regresé otra vez. Estaba en Atlante y regresé a Celaya en 99. Me acuerdo bien. Enrique Fernández estaba muy contento. Dijo así, ya regresó mi hijo. Ya regresó mi hijo otra vez al equipo. Dice, no, yo regresé con mucho ánimo también. Compartiendo, como dijiste, con Pavón, con Soto, con Chavita Vaca. Mi gran amigo Chava Vaca. Y los demás, Jerez también, buen defensa. Y también estaba de entrenador, estaba Romano. Después me tocó también Sergio Bueno. Yo creo que para mí la segunda etapa de Celaya también fue muy buena. Regresé con mucho ánimo también de regresar otra vez a la ciudad. Y demostrar que regresé. Y regresé con las ganas otra vez de triunfar en Celaya. También, un poco antes, tuviste la oportunidad de participar en las giras europeas que realizó el Atlético Celaya. ¿Cómo recuerdas esa experiencia de jugar con los toros en Europa? No, una experiencia muy grande. Andamos a jugar contra el equipo que dejé en Madrid. Para mí, para nosotros, fue una experiencia muy grande. Jogar contra esos jugadores que tú ves en la tele, de repente tú estás así enfrente a ellos. Para mí fue muy importante. A pesar que el fuso horario también no te dejaba dormir. Era las 4 de la mañana y todavía uno despierto. Y era el fuso horario porque estaba al lado de México. Era 7 horas de diferencia. Y digo, no, pero fue una experiencia muy buena. Allá todavía fuimos al estadio, el juego de General Madrid. Emilia nos llevó al partido. Estaba jugando en General Madrid en la noche. Y cuando llegamos al estadio todos, y todos vieron a Emilia, todo el mundo se levantó la afición de General Madrid. Levantó para aplaudirlo. Y ahí no, estuvimos muy a gusto con él. Y después fuimos a la sala de los trofeos. Y sacamos fotos ahí. Una experiencia que... Entonces, imagina, mira aquí dónde estás. Ese trofeo de la Champions, de todo eso. No, para mí fue una experiencia muy, muy grande. Y ya a España y jugar contra el Jamadí. Mejor ainda. ¿Y nos puedes platicar de cómo era tu vida en Celaya, fuera de las canchas? ¿A dónde ibas? ¿Qué te gustaba ser? Casero. ¿Sí? Sí, porque no, a mí no me gustaba, no... Como dice, uno con futbolístico tiene que cuidarse en el aspecto de que salí. No, a mí me decían que era mandilón. Es porque no me gustaba salir. De repente había asado y de repente yo a las 5 o 6 de la tarde y yo ya me iba a mi casa. Me decía, oye, ¿dónde vas? Yo decía, yo voy al baño. Pero ahí me iba a mi casa. Y al día siguiente llegaba el entrenamiento. Oye, ¿no que sea vida? Sí, me fui a baño de mi casa. No, mi hijo. Porque uno sabe la vida de futbolista como es. Si tú te cuidas, tú puedes jugar 10, 15 años o más. Lo que el cuerpo te diga. Y para mí en ese aspecto siempre... Siempre estaba en la calle de entrenamiento. Y me juntaba mucho con Amarindo y con Zico. En su casa, los domingos, por ejemplo, jugábamos sábado. Y los domingos nos juntábamos a su casa. Hacía una sala de todo eso. Y ahí nada más ahí en su casa. Pero salía así en sí. No me gustaba mucho el negocio de antro y todo eso. No me gustaba. Porque tú eres una persona pública y no puedes... Porque tú estás... Hay muchos chavos y mucha gente que te admira. Imagina estar saliendo y de repente, oye, ahí vi mi ídolo allá tomado, no sé qué. No, a mí no me gustaba eso. Y mucha gente me decía que... Qué buena, qué buena, buen profesional que era uno, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo describirías a la afición celayense? La mejor. La mejor de todas. La verdad, todos los partidos de la afición estaban con nosotros. Y para mí fue la mejor. En todos aspectos. Hasta viajar con el equipo, viajaba a todos lados. Y para mí, la afición de Celaya, la mejor de todas. Te vamos a mostrar un video sobre... Sobre algo curioso que ocurrió en un partido jugando con Celaya. En tu primera etapa. Ah, de niño. Ya está listo, mándase. Y por favor que era gol. No fue gol. No fue gol. Pero supongo que sí. En el correo anterior, en la cautiva, todavía estaba en el Celaya. Sí. No me acuerdo de eso. En ese momento, ¿te percataste de lo que había hecho el niño? ¿O pensaste algo sobre eso? Sí. Yo lo vi al niño. Después lo quería ver, pero después ya, como terminó el partido, no voté. Porque la verdad, esa se quedó para la historia. Y para mí también fue una selección de niños. Como te digo, todos estaban bien en comunión. Todos, la afición, el jugador, la directiva, todo. Tenía la misma unión de los niños que pasó eso. Para mí fue una imagen muy emblemática para mí. Y bueno, que también casi era gol. Casi era gol. Y ya que tocamos ese tema, ¿tenías algún tipo de cabala antes o durante los partidos? Cabala, no nada más entrar con el pé derecho y jesame. Eso sí. Perfecto. Y tomar café también antes de calentar. ¿Por qué? Siempre me ha gustado tomar café. Hasta en el calor me gustaba tomar café para que el cuerpo esté en la temperatura. Muy bien. ¿Te gustaría o has pensado en dirigir al Celaya algún día? Este es el objetivo. Para mí sería encantador dirigir al Celaya. De tantos goles y tan variados que anotaste en tu carrera, ¿tienes un gol que sea tu favorito? ¿De Celaya? ¿Con Celaya? ¿Cualquiera? No, mejor de Celaya. No, a mí me gustó el de Celaya contra Chivas aquí en Querétaro. Que empatamos uno a uno y éramos un hombre menos. A minuto 41 de segundo tiempo. Del lado derecho. Y yo me pongo a pensar dónde la voy a tirar, dónde la voy a tirar. Y tú sabes que siempre los porteros siempre dan un paso a la izquierda. Y cuando vi que el portero da el paso a la izquierda, que era Martín Zúñiga, yo tiré a su palo. Y que la pelota pega en el poste y entra. Y ahí fue que me gustó ese gol. Y por la forma que nosotros empatamos con 10 hombres en la cancha. Y ese fue, para mí fue un muy buen gol. Hay otros, pero a mí me gustó ese. No, y también las vueltas que da el fútbol. Después también te tocó jugar con Martín Zúñiga. Sí, Martín Zúñiga. Sí, exactamente. No, y siempre le metía gol. Siempre le metía gol a Martín Zúñiga. Siempre. También en Jalisco también. Ese día ganamos yo creo que 5, 5, 3-1. 5-1 por ahí. Que estaba entrenador Tabatuka. En Chivas. Me acuerdo bien. ¿Quién o quiénes consideras que fueron los mejores futbolistas con los que te tocó compartir equipo? Mejores futbolistas. ¿Cuántos? Tres o cuatro. Los que quieran. Yo creo que Campos. Claudio Suárez. Miguel España. Luis García. En Celaya. Emilio Botragueño. Paulinho. Iván Ostado. Y el loquito de mi amigo Hugo Pineda. Que muy bueno también. Zague. Zague. ¿Qué más? Burguete. Pony. De Javárez. También. Cabañas. Ceguamagué. Gatos. Tiz también. Si no me equivoco. Ahí. Ahí están todos estos. Que me acuerdo muy bien. La verdad. Muy buenos. Compañeros de amigos. Buen futbolistas. La verdad. Son de los mejores. Hicha Zambrano también. Paulinho Quisiruma. Sí. Cristo. Les dicen. Cristo. Estaba igualito a Cristo. Sí. Con estos. Excelente. Y bueno. Ahora. Al contrario. ¿Quién. O quiénes. Consideras. Que fueron los rivales. Más complicados. A los que te enfrentaste. Así. Duro. Duro. Cuchillo. El cuchillo era. Pica. Pesejín también. Coreano Rivera. ¿Qué más? Creo que estos. Eran los más complicados. Jogar en contra de ellos. Durísimo el cuchillo. Pero nunca me vio en la final. Porque yo me acuerdo que. Fue un partido. Creo que Necaxa. Contra. Cruz Azul. Quien alumno. A Zamora. Lo marcó. Y no hizo. No dejó de hacer nada. Y quería más cara a mí. Nunca me vio. Nunca me vio. Pues jugaste. Ya comentábamos. Jugaste en equipos muy buenos. En su época. En primera división. Como ya decíamos. Atlante. Jaguares. El mismo Zelaya. Pero también te tocó jugar. En una época. En primera A. ¿Qué nos puedes contar. De tu etapa. Con los petroleros de Salamanca. Los petroleros de Salamanca. Fue muy buena temporada. Llegamos hasta una final. Contra Puebla. Y perdimos. En penales. Y la verdad. Teníamos para. Para masacrar. Allá en Puebla. Hubiéramos ganado 2-0. Porque una falló. A un rique. De cabeza solo. Y puse nada más. Abre el brazo. Y pegó acá. Eran 2-0. De ahí. La jugada. Empataron. Y venimos con empate. Pero fue una. Fue una experiencia muy buena. En primera A. Muchos decían. Ah no. Yo era. Tenía que 36 años. Dicían. Ah ya está grande. No. Al contrario. Yo siempre estaba delante. Porque los más grandes. Era Bejines y yo. Y eran los dos primeros. Que siempre estaba delante. Los trabajos. De físico. Los entrenamientos con balón. Y todo eso. Siempre éramos los primeros. Y para mí. En Liga de Ascenso. Fue muy buena experiencia. Con pretorieros. Imagina. Llegar a. A una final. En Liga de Ascenso. También. Y nada más. Poquito de. De ser campeón. No. Sí. Y un equipo que definitivamente. También marcó una época. Porque. No hemos vuelto a ver. Algo similar. En Salamanca. Tampoco. No. Ya no. Después de eso. Ya. El equipo después. Se fue. A la piedad. Lo llevaron a la piedad. Porque ya. Pues después de. Después de la final. Todavía tuvimos un. Un torneo bueno. Un torneo bueno. Con Negrete. De entrenador. Manel Negrete. Y llegamos ahí. Estaba. Estaba la enfermedad esa de. H1. H1. Algo así. Y jugamos contra Dorado. Sin afición. En Salamanca. Pero la afición estaba al lado del estadio. Vendo. El partido. La porra gritando. Y todo eso. Y en ese día ganamos 2-0. Yo metí el segundo gol. Que estaba peleando con. Un chileno. Flores. Que quiere tirar. Te lo hizo. No. Que va a tirar yo. Tranquilo. Y mira donde va a entrar el balón. Y justo entra el balón. Donde. El portero nunca llegó. Llegó pero. No podía. Alcanzar donde llegó la pelota. Claro. Como nos comentabas también. Que siempre estabas un paso adelante. Te hubiera gustado seguir jugando más tiempo. Como futbolista profesional. Si. Si. A mi. A mi me tocó. Dope positivo. Pero es porque yo tenía asma. No. Y. A mi me dio un ataque. Un día antes del partido. Contra. En. En la piedra. Contra Pumas Morelos. No. Entonces yo me sentía mal. Y hasta mi compañero de cuarto. Que era Jaime. O más Jaime. Me dijo. Oye. Te ve mal. De dos disparos. No. Entonces. Después ya no me. Y después de otros dos. Y no era de doping. Me tocó positivo. Pero me tocó después. Ganamos. Pasamos a semifinal contra León. Y otra vez me tocó el doping. Y salió negativo de León. Y de Morelos no. Y yo le dije. O qué había pasado. Y todo eso. Y el doctor nunca puso en la. En la cédula. Nunca puso nada. Tanto que. Que yo fui a la federación. Yo. Yo hice todo. Los directivos no se metieron. En eso. Pero yo ya tenía 39 años. Todavía tenía cosas para más. Porque yo me sentía muy bien. En ese tiempo. Entonces. Me dieron dos años. Yo me defendiendo de todo. De todavía. La otra contra prueba. De todo eso. Y no quisieron hacer. Y todo eso me quedé. Y después. Que pasó eso. Yo vine a Celaya. Cuando estaba. Jesús. Miguel. Jesús Fuente. Vine a hablar con él. Yo le dije. Dame chance. Y dije. Seis meses no más. Para retirar mi bien. Le dije. Tira aquí en Celaya. Y nada más con la afición. Y todo eso. Yo le dije. Yo vine a hablar con él. Me dice. No sabes qué. Dame chance. Yo voy por la pretemporada. Y todo eso. Sin la pretemporada. Yo no. Yo veo que no da. Yo te digo. Muchas gracias. Fuente. Y me voy. Pero nunca me dio la oportunidad. Nunca me dijo. No sabes qué. Te iba que. Hablé con el patrón. Y todo eso. En tu posición. Ya tiene bares. Y me hizo venir desde la piedad. A Celaya. ¿Por qué no me sabes qué? Y después pasan el tiempo. Mi comentario que no fue el patrón. No fue el dueño. Que era Márquez. En ese tiempo. Quiere sin quería. Que no quiso fue Miguel. El dueño que no quiso fue el profe. Pero eso ya se quedó. Pero yo tenía ganas de. Imagino un partido. Último partido de la temporada. En Celaya. ¿Sabes qué? La despedida de Tiba. Se retiró de fútbol. Y así quería ser. Pero nunca pasó eso. Yo sentía que todavía tenía. Tenía esa capacidad para jugar. Me hubo con los 40 años. Porque como uno se cuidó. Tiene todavía el poder físico para. Para aguantar mucho. Eso pasó. Sí, indudablemente. No me cae ninguna duda. De que. A muchos. Nos hubiera gustado verte. Retirándote con la camiseta de Celaya. Sí. Yo pensé en eso. Había estar con mi señor. Y todo. Y yo. Me gustaría retirar ahí. En Celaya. Un partido así. Por ejemplo. Yo dije. Nada más seis meses. Nada más seis meses. Dame seis meses. Nada más. Y ya. El último partido que hay aquí en Celaya. Ahí ponía. En la semana. Es decir. Partido de despedida de Tiba. Que va a ser retirada del partido. Y todo ese estadio lleno. Y con eso. Para mí. Sería. Sería muy importante en ese tiempo. Ese partido de despedida. Y despedir a la gente. Que la verdad. Celaya. Tengo. Muy buenos recuerdos en el corazón. La verdad. Ni hablar. Y en los últimos años. Te han invitado a. Jugar varios partidos de homenaje. Ya es. Más bien. Fútbol amateur. O como se conoce. En el llano. ¿Cómo ha sido. Compartir cancha. Con figuras de tu época. Con quienes. Tal vez en su momento. Te enfrentaste. O incluso. Encontrarte con tus antiguos compañeros. Sí. No. De repente. Como dijiste. Hay partidos de leyenda. De Pumas. Contra la América. Y todo eso. De repente también. El partido que. De esa final. Contra Necaxa. Que vino Emilio. Todo eso. Después hubo otro partido. Entre. El Celaya. De ese tiempo. Y los. También fue muy importante. Y si uno va. Y. Tener. Jugar en contra de. De los que jugaba antes. Contra Antonio Carlos Santos. Contra Cuchillo. Contra Adrián Chávez. Todos esos. Para mí fue importante. Y también. De Pumas también. Con cariño. Con Iguala. Con. Santillana también. Jesús Olande. Horacio Sánchez también. Y nosotros nos juntamos. Y la verdad. Satisfacción muy grande. De reviver. Ese momento. Que vivimos jugando. Y de repente vamos a. A Acapulco. A Oaxaca. A Veracruz. A todos lados. Vamos. Y vamos con mucho gusto. Y vamos a. A dar cátedra. De un poquito de fútbol. Que uno todavía sabe. Claro que sí. Y bueno ahora. En un tema un poquito más personal. ¿Quién es hoy José Damaceno Santos? A comparación de. Aquel joven que llegó a Pumas. En los noventas. ¿Cómo te describirías. Después de tantos años. En el mundo del fútbol. Como ser humano. Como jugador. Yo creo que la verdad. El fútbol mexicano. Me ha dado todo. ¿No? Mi familia. Amigos. Y ahorita. En la etapa que yo estoy ahorita. Es ya terminar el curso de entrenador. Estuve. Fui campeón. Con una segunda. De. De talento. Con Zaguayo. De auxiliar. Una experiencia muy buena. Muy buena para mí. Y después. Me fui. Como. Dos. Tres meses. A Estados Unidos. A. A dirigir. A dirigir niños. ¿No? A enseñar a los niños. Trabajar con ellos. Y todo eso. Después. Me regresé. A México. E. Hicha semana. Me invitó a un proyecto que tenía de. De un equipo. De la Oceteca. Una academia. Me quedé como tres años. Tres años. Cuatro años. Tres años. Me me dio cuatro. Y ahora. Una nueva faceta. Como director deportivo. Es una institución muy. Muy buena. Que estudiante de Querétaro. Porque. Yo soy en contra de. De los que cobran a los chavos. Porque si tú vas a analizar a los chavos. Hoy en día. Que tiene. Esa característica de un buen futbolista. Son. Son chavos de bajos recursos. Y si tú. Y si tú estás cobrando. Algo que. Que los chavos no te pueden pagar. Al club. No. Y nosotros acá en la institución. Estamos. Un grupo de hermanos. La verdad. Somos unos hermanos. Todos los que están en la directiva. También. El cuerpo técnico. Que Margarito. Y Fernando Mezgaque. De Celaya. Entonces nosotros estamos. No estamos cobrando nada. A los chavos. Y los chavos que están aquí. Son chavos de calidad. Y chavos de bajos recursos. Que de repente. Los papás. Trabajan. Para que. Para sostener la familia. Y también. Al propio chavo. Y nosotros acá. Los vamos a. Como dice el papá. Los chavos. Que tienen calidad. Y de aquí. Pensar en una segunda. Hasta en primera división. Porque uno tiene. Todos los argumentos. Llevar a los chavos. A probar. En los equipos. De primera división. Por eso también. De expansión. Y todo eso. Para ellos. Para nosotros. Era importante. Y ahorita. Como esa nueva etapa. De director de deportivo. Para mí. Está siendo una. Una situación muy grande. En ese momento. Un objeto. Muy grande. Para mí. Y demostrar que. Que los directivos. Que me. Puse en ese cargo. Demostrarle que. No se equivocó. Vamos a tener un equipo. Como dice. Muy. Muy bien. En el aspecto. De los jugadores. Que tenemos. Yo estaba viendo. Los entrenamientos. Los chavos son muy buenos. Hay mucho de Querétaro. Y hay mucho también. De Celaya. Que de Salamanca. Que son muy buenos jugadores. Que de repente. Siempre platica. Que de repente. Todos los equipos. Te piden dinero. No te piden de cinco. No te piden de diez mil pesos. Para arriba. Y yo la verdad. La verdad. Yo soy contra de eso. Porque hay jugadores. De mucha calidad. Que no puede tener esa cantidad. O los papás. Que están trabajando. Y no pueden tener esa cantidad. Y ahorita. Yo estoy. Apoyando en ese aspecto. A los chavos. Siempre estoy hablando con ellos. También de repente. Hablo mis experiencias. Como uno empezó. No. Que uno empezó. Como si. Tus papás. Pidían dinero prestado. Para que tú fueras a entrenar. Yo digo. Y eso. No habla con orgullo. Porque yo les decía. Yo llegué. Hasta donde llegué. Gracias a mis papás. Porque. Mi mamá. Trabajaba de doméstica. Lavaba. Lavaba ropa. Planchaba. Mi papá. Era chofer. Pero de repente. Tenía trabajo. Y no. Y él me apoyaba. En ese aspecto. Y yo le dije. No. A mí no. Nunca me. El orgullo que tengo. De mis papás. Eso. Que ellos apoyó. En todo aspecto. Tuvieron todas las dificultades. Que todo eso. Para que yo llegara. A donde llegué. Con mucho sacrificio. Todo eso. Pero ahorita uno. En ese aspecto. Tiene que apoyar a los chavos. Que tú sabes. Que tienen calidad. Entonces. Debajo de recursos. Que puede. Que puede sobresalir. A primera división. Y dice. En ese aspecto. De mí no va a faltar. Lo voy a apoyar. En todo aspecto. En la institución. Que estoy ahorita. Estudiante de Querétaro. Va a haber un equipo. Yo creo que por ahí. Te vas a dar cuenta. Que parecía Celaya. Porque la verdad. Fernando trabaja muy bien. Le gusta. Salir con el balón. Tener los chavos que toca. Margarito también. Un buen defensa. Que la verdad. En Querétaro. Hizo mucho. También estuvo en Celaya. Y está haciendo. Una macuera muy buena. También tiene otro chavos. Que se llama. El Ángel. Que también está aprendiendo. Y para nosotros. Es importante. Estamos haciendo. Un grupo bien unido. Como hermanos. Para que eso. Van a hablar. Van a hablar. De que habla. En la institución. De estudiantes de Querétaro. Que está haciendo. Un buen trabajo. En todos aspectos. Y algún consejo. En tu experiencia. Que les puedas dar. A todos los jóvenes. Que sueñan. Con ser futbolistas. Un consejo. Yo creo que ser bien disciplinado. La disciplina. Te lleva todo. Con trabajo. Con honestidad. Y. Y con trabajo. Y perseverancia. Tú puedes llegar. No ser un chavo. Que va. A tomar. O sale de antro. No. Eso no. Al contrario. Tú tienes que dedicar. 100%. O que es. El profesor mío. Como futbolista. Y eso viene después. Ya después que ya. Te consideras ya. Para retirarse ya. Antes de. Tu tiempo. Eso será muy importante para ti. Tener mucha disciplina. Eso. Eso es fundamental. En todo aspecto. Tener la mentalidad. De. De tener compañerismo. Y jugar. La camiseta. En la institución que esté. Tú tienes que dar a 100%. Nunca da a 50 o 60. A 100%. Los trabajos. En el juego. Y todo eso. A donde vaya. Lo culo que vaya. Tú tienes que. Ser 100% profesional. En la institución. Perfecto. Pues ahí está el consejo. Un buen amigo. Que te haya dejado el fútbol. Chavita Vaca. Me respeto para él. La verdad. Lo tengo en el corazón. A mi chavita Vaca. La verdad. ¿Qué pudiste aprender de Chavita Vaca? La humildad de que es. La verdad. Es un. Un ciorón. Tanto dentro como fuera de la cancha. Él iba en bicicleta a los entrenamientos. Caminaba de la. De su casa hasta el entrenamiento en Celaya. Aquí en Celaya. Siempre iba caminando. Y no. Y no nega su. Su religión. Que es. Es gente humilde. Y. Aquí en Celaya. Estuve con él. También. En Chiapas. También estuve. Iba en bicicleta. De su sobrino. Al entrenamiento. Y así. Y eso. Eso me. Me agradece mucho. Y. Y tener como. No como un amigo. Como un hermano. Que Chavita Vaca. La verdad. Mi respeto. Para él. Porque uno vende de esa raíz. Y nunca debe dejar eso. Al contrario. Yo decía. Andaba en camión. Uno nunca nega. Puede estar. Llegar caminando. Vamos caminando. En entrenamiento. No pasa nada. No importa que tú. Sea profesional. Ay. Caminar. También está bien. No. No tener. Como dicen. Los lujos. No. Eso. Eso. Eso no. Pero. Ser humilde. Como siempre. Eso te lleva a todos lados. Hay algún partido que. Ya sea por la circunstancia. Por el rival. Algo que signifique para ti. Que consideres que fue el mejor que jugaste en tu carrera. El mejor. Celaya contra Irapuata. No sé si acuerdas de ese partido. Éramos nueve hombres. Y ganamos. Ese día ganamos en Celaya. Éramos nueve hombres. Yo me acuerdo de. De el hondureño. Como se llaman. Era uno que tenía número diez. Y yo. Los dos terminamos muestros. De juego. Porque le dimos todo. No solo los dos. Todos. Los nueve que estaban en la cancha. Demostró. Que con nueve hombres. Podía ganar. Y ese partido se queda en la memoria de todos. No solo mío. También de la afición. Porque era un clásico. Contra Irapuata. Y nosotros ganamos. Creo que fue 2-1 ganamos ese día. El de León. El hondureño. Ambos de León. Entre los dos. Lo cargamos el equipo en el hombro. Y los compañeros. Y ganamos ese día. 2-1. Y terminamos muestros. De repente. Se queda en la cancha. Y dice. No termina. Ay. Qué alivio. Y ese fue muy bueno. Para mí. Perfecto. Si no hubieras sido futbolista. ¿A qué te hubiera gustado dedicarte? Qué buena pregunta. Si no fuera futbolista. ¿Conducto? ¿Conducto? Como tu padre. Sí. Conducto. Sería bueno. Muy bien. Si hay algo que de pronto nos llama la atención a todos los que te conocemos por primera vez. Es la fluidez y la facilidad con la que hablas español. ¿Te costó aprender en un principio este idioma o cómo fue que lo hiciste? Sí. Me costó mucho trabajo. Fíjate. Tuca me decía que ya hablar español. Yo tenía que ir un mes, dos meses en México. Y me decía, oye, no estamos en Brasil. Estamos en México. Ya tienen que aprender a hablar español. Yo aprendí poco a poco con los compañeros que tenía en la Casa Club. Eran puros mexicanos. Pero, ¿por qué primero enseñan cosas malas? ¿Eh? No, yo decía en la calle. Yo no sabía qué era. Y nada más se ría. Yo no sabía qué era después de mucho. Yo decía, ay, eso me enseñaron a ustedes, ¿verdad? Ah, qué buena onda. Pero no, en el principio sí me costó trabajo. Pero como dijo, como yo convivo más con muchos mexicanos que hablan español, mis hijos, mis señores, mis hijos, porque yo, mucha gente pregunta, ¿por qué tus hijos hablan portugués? No. Es porque yo hablo con ellos en español. Y mis señores me han dicho, porque mis hermanos, Bahía, que vive ahí en Celaya, él y a su señora, hablan portugués. Y su señora también habla portugués. Entonces, mi señora dice, ahí así, ¿y por qué a mí no? Y yo decía, no, porque a mí me cuesta más trabajo, porque como estoy más hablando, más español, entonces para hablar portugués, como que, de repente yo que hablo a los niños, agaja, pero de repente, ah, no entiendo. No, pero sí, sí aprendí después de 10 años, ¿no es cierto? No, aprendí poco a poco. Más o menos hablo, ¿verdad? No como psico, como sague, más o menos. No, pero sí, sí. Ese es el clamo de mi señora, que no he enseñado a hablar portugués a los niños. Y será bueno también enseñarlas. No, ya voy a traer a mi mamá para que sea su maestro. ¿También, verdad? Sí. Bueno, ya que hablábamos también ahorita del Tuca, antes de Romano, ¿cuál fue el mejor DT que tuviste en tu carrera? Tuca. Sí. Tuca, porque aprendí mucho con él. Cuatro años con él, fueron cuatro años muy de buen aprendizaje. Porque es gritón, pero el gritón es el aspecto que quiere que tú hagas bien las cosas. Y tú en el principio cuando lo conoces, no, ay, ay, da ganas de llorar. Los chavos de repente lloraban, algunos, por los regaños que gritaban muy fuerte. No, entonces, yo aprendí mucho de él. Teve un día que yo me acuerdo de un entrenamiento que no teníamos piernas, porque el físico fue muy fuerte. Y gritó, porque nosotros centramos la pelota y la pelota, pum, se iba. No, y de repente gritó, yo me acerqué a Tuca y le dije, Profe, un favor, si quiere reclamar aquí, acércale a nosotros y no grite, por favor. Y Tuca se quedó así, ¿qué? Y le dije, sí, profe, porque la verdad no tenemos piernas. Ah, no tiene piernas. Ahora después, hasta las 12 me sale. No, pero eso, eso es un aprendizaje que tú dices, no, es bueno. Porque te entra todo, porque de repente si tú veías, Puma jugaba a las 12 del día y dinámico, dinámico. Mismo ganando, te está, te está diciendo. Y si me llegó otro equipo, te regañaba. Mismo que ganaba, te regañaba. ¿Por qué no puedes dejar que te metan gol? Bueno, pero sí, con él aprendí mucho. Muchos gritos y todo eso, pero gritos de alento, para mí fue muy bueno. El Tuca. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? ¿Qué más me gusta del fútbol? La cancha, el balón. Eso para mí es muy importante. Que van a la cancha. No hay como la cancha. Y bueno, ya casi para finalizar, una forma que nos gusta de cerrar nuestras entrevistas es, si nos podías compartir tu once ideal de futbolistas con los que jugaste en el Atlético Celaya. Ah, ponen ustedes, ¿no? Sí. Yo les digo. Ah, ok. Ahí va. Hugo Pineda. Eh, Cabrera. Búfalo. Iván Nostado. Eh, Camarón Díaz Real. Chavita Vaca. ¿Cuánto va? Seis. Falta... Amarindo. Emilio. Falta uno, dos. Falta dos. Eh, Paulino Cresciuma y Tiba. Ja, 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 ja. O ya me pasé. No. Ahí está. Los once ideal. No? Este. También son once ideal o no? ¿Está bueno eso? Falta uno. Falta uno? Sí. Híjole. Pavón. Ja, ja, ja. Perfecto. Y pues ya también para ir concluyendo, ¿alguna invitación que le quieras hacer a los jóvenes que nos ven allá en el trabajo que tienes actualmente? A los chavos que sigan ese equipo de estudiantes de Querétaro. Porque va a dar mucho de qué hablar. Y si ustedes tienen la capacidad de ser un buen futbolista en su profesión como futbolista que eres, véngase a probarse aquí con ese equipo. Porque aquí nosotros tenemos los brazos abiertos para todos los jugadores, chavos de bajo recursos, que aquí no cobramos nada y que su servidor y tanto como Margarito y Fernanda y la directiva te vamos apapachar con los brazos abiertos porque aquí es una institución que somos de familia y familia que nos gusta ayudar a las personas de bajo recursos. Y para nosotros es importante, el primer año, el primer año que va a dar mucho de qué hablar de ese equipo. Conformar de un corpotecnico, directivo y jugadores de buena calidad humana y de buen profesionalismo de los chavos también. Y pues finalmente, un saludo o algo que le quieras decir a toda la afición de Celaya. Que los quiero mucho, a la afición de Celaya. Saben que ustedes están en mi corazón y nunca me volverán de esa ciudad y de la gente. Que la verdad son personas de muy buena calidad, humana en todos aspectos, amables. Y las personas que vayan a Celaya, van a ver que las personas de ahí son muy amables y muy acogedoras a toda la gente que viene de fuera. Muchas gracias por tu tiempo, Tiba. Para nosotros es todo un placer estar aquí compartiendo estas palabras contigo. No, con todo, gracias a ustedes y cuando quieran, aquí estamos para servirle. No ser la primera, que sea mucho más. Muchas gracias.